Ahí cortó Ahí está, ahí está Ahí está, muy bien Están en una prueba de sonido ¿Sí te mandó un Ryder? Cuando cantes la canción por mí Yo sabré que estarás Por despertar Y así pintaré tus labios Y no sé si un año Un rato más quizás Es de otra forma que estoy junto a vos Conta con mis brazos Mi pecho y los demás Yo sé que me descubres En un baño de alcohol Y eso no me importa Y aunque soy uno más En tu excursión nocturna Podés contar conmigo Si te quedas solo y te caes No dudas que estaré dispuesto A levantarte A levantarte Pero puedo yo creerme antes Decime si te detendrías A besarme A besarme Yo sé que me descubres Yo sé que me descubres En un baño de alcohol Y eso no me importa Y aunque soy uno más En tu excursión nocturna Podés contar conmigo Si te quedas solo y te caes No dudas que estaré dispuesto A levantarte A levantarte A levantarte Pero puedo yo creerme antes Decime si te detendrías A besarme Es romántica De amor, de amor